Tras la muerte del jefe de emergencias del Hospital General La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se desató la preocupación entre el personal y exigió insumos para tratar a pacientes con coronavirus, pues denuncian que cuentan con una capacidad de 238 camas y trabajan 338 personas. Desafortunadamente se fue un gran guerrero, un gran guerrero por COVID-19. Un gran amigo que todos lo queríamos pero la batalla la perdió, dijo el enfermero del hospital Jorge Montero. Miguel Ángel Girón era el jefe de urgencias en el Hospital General de La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México y falleció por COVID-19, luego de que fuera internado en ese mismo hospital el pasado 2 de abril. Su condición se complicó pues padecía diabetes. Su hija Itzel lo recordó con mensajes emotivos a través de su cuenta de Facebook. Apenas el lunes 06 de abril, el médico cumplió 59 años de edad. En un comunicado, la Secretaría de Salud del Estado de México detalló que el doctor Girón contrajo la enfermedad durante un viaje a Cuba, la primera semana de marzo. La esposa del médico también presentó síntomas de COVID-19 y se encuentra hospitalizada. Los dos hijos del matrimonio también están aislados. Anoche, los trabajadores del Hospital General La Perla se manifestaron exigiendo insumos de protección para tratar a pacientes sospechosos de coronavirus. El director, todo estará en cubrebocas de alta protección, ellos sí, aquí está la evidencia y a nosotros no nos dan nada. Nos dan un cubrebocas sencillo por turno, denunció Tina, trabajadora del hospital. No nos vamos a negar a trabajar. Pero si queremos los insumos para poder entrar a trabajar con los pacientes de probable COVID, dijo Jorge Montero, enfermero del Hospital La Perla, La Perla.